Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Hay tres horarios de RTP. Uno de la mañana, uno de la tarde y por último de la noche. Se sube un policial de RTP y acompañan a los estudiantes al metro. ¿Aproximadamente cuántos elementos a pie están desplegados en este programa? Ocho elementos. ¿Y en la patrulla? La patrulla se encuentra en el plantel. ¿Y esto, bueno, usted considera que es suficiente para tantos alumnos que hay que acaban de ingresar? Sí, efectivamente. Así mismo la patrulla, el comandante de cuadrante, hace su código cortoescolar y está dando los rondines pertinentes en el área del plantel. Y, por ejemplo, estos camiones que también entran en el programa de Sendero Seguro, ¿cómo se aseguran justamente de que, pues, resguarden y lleven con seguridad a los alumnos? Cuando, por ejemplo, el día de hoy se presentó justamente un asalto en uno de estos camiones en Pesacatlán. ¿Por qué puede suceder este tipo de situaciones? Va un policía arriba del camión con un radiocomunicación en todo momento coordinando con la base de radio y el sector. Y así mismo, en coordinación, si nos damos cuenta, hay cámaras de C2, C5, se coordinan en todo momento. Y hay un grupo de WhatsApp con personal del plantel, personal de la academia, así mismo, gobierno central, una coordinación única con todos los proyectos. ¿Y el policía que va arriba de este camión va armado? Así es. ¿Y cómo pudo haberse dado esta situación en este asalto en Pesacatlán? Yo creo que es diferente el sistema, aquí con la implementación, por eso hay una orden de operaciones que se implementa desde días antes, con todas las pro y contras, con cuánto personal está a la mano para cualquier reacción. ¿Digamos, en cada zona se ponen de acuerdo de manera distinta? Es una orden de operaciones y es una inscripción por la superioridad. ¿Y este programa estará todos los días durante el tiempo que nos estamos haciendo? Sí, efectivamente, empieza a las 4 de la mañana, en este punto específico, termina a las 22 horas. ¿Todo el tiempo con relevos? Sí, efectivamente, el relevo se hace físico y se supervisa por el mando correspondiente al sector. Muy bien. ¿Algún punto que le parezca importante destacar sobre este programa? El corredor de Chicoteca. Es muy importante porque ahí caminan, si se da cuenta, los alumnos hacia el metro general. Es una ruta para ellos y es seguro. Y entonces, en cualquier situación que puedan sentirse vulnerables los estudiantes, pueden acercarse a ustedes. Efectivamente.